Mi amor, ¿me das lechita? Sí. ¿Quién te ama a vos, James? ¿Qué? ¿Quién qué? ¿Quién te ama? No lo sé, ¿quién me ama? ¿Cómo no vas a saber quién te ama? Yo, mi amor. ¿Cuántas veces te lo tuve que pedir? Pero qué reclamero, qué reclamero que se despertó alguien hoy. ¿Estás callada, Tel? ¿Qué pasa? Me incomoda el zapato. ¿Querés que te...? No, 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 no. No tengo nada para decir, Sol. ¿Seguro? ¿Sabés que Tel toda la vida fue mozzarella en los actos? Así que hacíamos familiares. Ya te acabo del show, del show. Y ten esta maletiradita. Huertonga, ¿te acordás, Tel? De todas maneras, ¿qué nos juramos en Miramar? De ser súper, ultra, mega, primas y amigas. Más arriba, más arriba. Más arriba. No, 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 fue Miramar y Lossian fue. ¿Lossian? Abajo. Sí, abajo las carpas. Ahí. Sí, sí, sí. Ahí mismo. Ahí, no, compartimos todo con Tel. ¿Todo? Sí. ¿Todos compartieron? Sí. El lavadero, el lavadero. Voy a buscar las sábanas, solquillas. Llevo todo. Dios. Javier, por favor, esto está mal. No, no está mal. Esto está muy mal. No, no está mal. No, no, leche. No, un poco de leche. Un poquito más. Un poquito más.